hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y en este caso vamos a hablar de la demo la demo de la barra htg 700 de sony vamos a dejar apretados 5 segundos input o sea entrada y vamos a experimentar la demo que nos trae para que escuchemos cuáles son sus atributos por así decirlo te interesa escuchemos bien primero la conectividad en la misma que la que te mostré ayer está una punta del cable hdmi que te trae conectada al tv donde dice arc la hdmi 4 en mi caso es la rc audio returner channel el otro extremo del cable está conectado a esta barra donde dice tv arc e arc ya no tengo de arc en mi tv todavía no tengo un tv con e arc por lo tanto me sirve para arc y el el subwoofer ahí está está conectado y está linkeado bien vamos a presionar y vamos a experimentar la demo que nos brinda esta barra dejamos presionado 5 segundos y a disfrutar y y y y y y ¡Gracias! 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 Es excepcional ¡Súper garantizado! Como siempre les digo, gente Muchas gracias por prestarme atención Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Chao, chao!